No adelantamos el uso horario y usted se olvidó, no se dio cuenta y se perdió. No, no, no quiere decir eso. Estamos con nuevo horario desde hoy, 18.30 a 20 horas. Y vamos a empezar también este bloque con una entrevista en vivo. Ya está nuestro compañero Raúl Farrán listo y apresto para comenzar la nota. Raúlito. Bueno, muy bien. Después quiero verte bailar, ¿eh? Como empezaste el bloque. No es una óptica nada más. Vamos a hablar con la profesora Melanie Daniela López, profesora de yoga para niños y yoga en educación. Profesora, me da mucho gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas tardes para todos. ¿Todo bien? Todo bien. Gracias a Dios. Como para poner en sintonía y en onda a la gente, cuando hablamos de yoga, ¿de qué estamos hablando? Bien. Bueno, cuando hablamos de yoga, el yoga es espiritual. Espiritual. O sea, no va tanto en lo espiritual, sino más que nada yo lo tomo como práctica. Es más práctica que espiritual. Pero también, bueno, se usa mucho para calmar la mente. Sí. En los niños, más que nada, el yoga para ellos es más de... para hacerlos tranquilizar, más que nada. Pero, bueno, en general, digo, la gente, ¿no? Lo toma como momentos de relajación, de relax, de tranquilidad, como bajar algunos decibeles de la vida diaria, digamos, ¿no? Sí, sí. Ayuda mucho a calmar la mente, a tranquilizarnos, a calmar nuestro nerviosismo también. Bueno, ¿y eso qué efecto tiene la gente? ¿Logra ese objetivo? Lo logra. ¿Sí? Exactamente. A través de algunas técnicas, ¿no? Sí, sí. Va mucho en técnicas. Usamos, bueno, más que nada, yo también doy adultos y niños. En niños... Ya vamos a hablar específicamente para niños, pero ahora estamos hablando de un marco general. Sí, bien. Un marco general. Bueno, sí, usamos técnicas de respiración, relajación, más que nada, meditación, todas esas técnicas. O sea, digamos, son tipo clases con las personas que eligen hacer yoga, donde a través de algunos movimientos y técnicas uno logra la relajación. Exactamente. O si no, también los deriva el doctor. El mismo médico, tengo varias alumnas que son derivadas, así que bueno, con eso les ayuda bastante con algún problemita, ya sea cervical, sea muscular también. Bueno, y en el niño, digo, ¿cómo se llega a practicar yoga en un pequeñito, por ejemplo? Nosotros vemos en las imágenes chicos realmente muy, pero muy pequeños. La verdad que sí. Bueno, para niños, más que nada, usamos otro tipo de técnicas. Puede ser por cuentos, pueden ser myfulness, también técnicas de myfulness, cuentos, juegos. Myfulness significa concentración plena. Concentración. Concentración, atención plena. Ellos, es como por, te pongo un ejemplo para que lo puedas entender mejor. Vamos a un supermercado y vamos a un chocolate, por ejemplo. ¿Qué es lo que te llama la atención del chocolate? Es, vos decís, vas a agarrar este, ah, este me parece el más rico. Bueno, lo abrís. Lo abrís, ¿qué es lo primero que sentís? El aroma. Claro. El aroma. Luego, cortás un pedacito de chocolate, ¿qué haces? Lo degustás, lo... Sí. Bien, le sentís el sabor, esa es la atención plena, que con tu mente ya vas sintiendo el tacto de agarrarlo, el gusto, el sabor, todo eso. Esa es una explicación más o menos myfulness. ¿Llegan a esa relajación que se está... Sí. ¿Que se busca? Sí, sí. Ya estuve trabajando con niños con capacidades diferentes y la verdad que lo logré. Se logra... ¿Y qué tipo de técnica? Me imagino que son otro tipo de técnicas. Exactamente. Bueno, para una clase de yoga para niños, que se usan cuentos o armamos juegos, todo que sea dinámico para ellos. Atractivo para ellos. Exactamente. ¿Verdad? Armar un juego y, bueno, tratar de buscar posturas y armarlos a medida de eso para que sea más dinámico para ellos. Eso en general... Y que puedan entender el tipo de yoga. ¿Eso en general para todos los niños o estamos hablando de niños especiales? Para todos. No, para todos. Para todos. Sí, sí. ¿Y hay algo especial para los niños? No. No, no, porque ellos mismos se integran. Se integran. Se integran muy bien. Además, me parece que el objetivo también es lograr esto, ¿no? La integración de todo. Exactamente. Que compartan todos en una misma clase, se puede decir, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, ¿y cuántos alumnos tenés? ¿Cómo responden ellos? Bueno, de niños. Estuve con 10 niños y responden bastante bien. ¿Sí? Yoga en la educación. ¿De qué hablamos específicamente? Yoga en la educación, por el momento estamos tratando de implementarlo y llevarlo a las escuelas públicas. Bien. Porque actualmente en alguna de las escuelas privadas se da, pero también está bueno implementarlo en las públicas y más que nada para darle a los niños concentración. Claro. Y también en el tema de cuando están los chicos, alguna prueba, se sienten como muy nerviosos. Entonces está bueno que ellos a través de la respiración puedan calmar ese nerviosismo. Bien. Bueno, eso de los establecimientos educativos se usa mucho en otros países, ¿no? Como en Chile, en México, en Francia, en Europa. Sí, sí, en algunos lugares ya está implementado. En algunos lugares ya está. Empezó siempre por la educación privada y sigue por la educación pública. Sí. Vos me estás hablando de que en los próximos días vamos a poder ver este tipo de yoga en la educación pública. Exactamente. Sí, sí. Ya tenemos armado un proyecto con la Asociación de Yoga de San Juan. Claro, para presentarlo en el Ministerio de Educación. Bueno, ¿y cuál es la aceptación? ¿Ya han hablado? ¿Han empezado a hablar? No, todavía no hemos ido a hablar, pero bueno, eso está ahí pendiente, pero sí, esa es la idea de dar en las escuelas. ¿Y cuál es la experiencia que tienen en la educación privada? En la escuela, en la educación privada, yo todavía no fui. Estuve haciendo mis pasantías en la escuela Antonio Torres turno tarde y estuve con 47 alumnos. 47 alumnos. 47 alumnos, todos de 7 años y se aprendieron bastante bien en las clases. Cuando hablamos de niños, ¿estamos hablando de separaciones por franjetaria, por ejemplo? Exacto. De pequeñitos, de meses hasta 2 años, después de, creo que de 3 a 7 años, por ahí. Yoga se puede dar a partir de los 4 años. ¿De los 4 años? De los 4 años en adelante. Bien. De ahí no hay más, no hay límite, digamos, en adelante. En adelante. ¿Y a los niños se los separa por franjetaria, por ejemplo, de 4 a 7? Sí, sí, puede ser de 4 a 5, de 6 a 7. Sí, porque no es lo mismo darle yoga a una clase de yoga a un niño de 4 años que a un niño de 10. Por el tema de que, bueno, ya son más grandes, ya como les da pudor, vergüenza. Claro. Entonces no le puedo hacer una canción que va a decir, ¿cómo me vas a dar esto? Claro. Pero, claro, sí. Claro. ¿Y los niños participan, son activos? Sí, participan mucho, 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 sí, son activos. ¿A través de canciones? Canciones, cuentos, juegos didácticos. ¿Y cuánto dura una clase de yoga en general, Leo? En general, una hora. ¿Una hora? Sí, 45 minutos. Para los pequeñitos. En realidad, de a partir de 4 a 8, sería de 4 a 5, perdón, media hora. Media hora. Ya si tengo que ir a un jardín, va a ser esa media horita. Después de 5 a 8, ya le vamos sumando un poquito más. Claro. 45 minutos y ya después. O sea que es gradual. Claro. Sí, exactamente. Sí, porque se cansa. Se cansa. Exacto. Por eso, bueno, y una clase normal de yoga son, es una hora, que son 45 minutos de práctica y 15 minutos de relajación. Qué bien. Y digo, y para las personas en general, más allá de los niños, también son las mismas condiciones, o sea, ¿ese tipo de tiempo de clase o se usa más? No, por lo general, una hora. Una hora. Una hora. Sí, sí. Bien. Y la participación de la gente es realmente constante y permanente, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y qué tipo de trabajo se hace con la gente? O sea, con las personas mayores, digo, con las adultas. Estuve también, sí. Me imagino que otras técnicas diferentes a las que vos tenés con los niños, ¿no? Sí, 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 es totalmente diferente. Bueno, hacer las posturas, respiración, técnicas de respiración, ejercicios de respiración y relajación a la luz. Es más así. En cambio con niños, sí, es más. Y vos, algo comentaste vos al comienzo del programa, ¿es una técnica recomendada por los médicos generalmente? Exactamente, sí. La mayoría de los médicos derivan a la gente a que vayan a yoga. Claro. Por el tema, claro, hay mucho. Relajación, tranquilidad. Sí, psicólogos mandan por el tema del estrés. Hay mucho estrés hoy en día. Claro, claro. Y eso sirve mucho para bajar los decibel, ¿no? Muchísimo, sí, sí. Muchísimo, muchísimo. Bueno, y a ver, para todas aquellas personas que nos están viendo, ya para ir cerrando la nota, ¿qué les interesa yoga? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Dónde tienen que ir? Bueno, estoy en la Fundación Sueños Pendientes, ahí doy a niños. Es miércoles y viernes de 3 a 16 horas. Bien. Y después adultos doy en mi lugar, que me pueden buscar como Brit Yoga. Bien, bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Ha sido un placer tenerte. Bueno, muchas gracias. Igualmente. Ya sabe, yoga y yoga infantil. Algo nuevo, pero ya hemos comenzado poco a poco a conocer de qué se trata, ¿no? Un buen tema como para seguir, obviamente, detallándolo en los próximos programas. Ahora vamos a otro sector del estudio. Está Vanessa, está José. Adelante. Vamos con ustedes. Bueno, gracias, Raúl. Muchas gracias. Muy linda la nota. Hay que aprender también, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Te has hecho yoga alguna vez? No. ¿No? ¿Por qué no? Porque estoy leyendo tus pensamientos. Eso sí lo puedo hacer. Ah, bueno. Teniendo en cuenta con la gente cercana, puedo aprender a leer los pensamientos. Bueno, hay algunos que tienen un don para unas cosas y otro para otras. Lo que sí tenemos un don especial, los argentinos en esta época, es aprender a ahorrar. Sí, a buscar precios. Sobre todo. Entonces, una buena oportunidad es el... Outlet, que se viene en Rawson. Muy bien. Dice que este, porque comenzaron hace un tiempito atrás con una edición de dos días que fue espectacular. Exactamente. Y después redoblaron la apuesta y dijeron más días, más descuento y esta vez vamos con otros rubros también. Tercera edición, entonces, del Outlet de Rawson, el gran Outlet de La Superiora. Mirá, Vanessa, estoy viendo mal estos números. ¿Son reales? Descuento hasta el 70%. ¿Es legal? ¿Qué pasó con esa silla? ¿Cómo lo hablamos? Sí, bueno. Se mueve. Puede fallar hasta el fondo. Todo puede fallar. ¿Es legal? Porque es decir que... Sí, 70% de descuento. ¿70% de descuento? Sí, tremendo. En el Outlet. ¿Pero en algunos artículos o en todos? Hasta. Depende de los artículos. Uy, o sea que está bueno para buscar, buscar buen precio, buscar buenos artículos. Esto es en La Superiora, en el Complejo Cultural y Deportivo. Exactamente, del 12 al 14 de abril, o sea, este fin de semana, en realidad, de 18 a 23, bueno, con Bocatabrieta para todos, a todos aquellos que están buscando opciones en muchas ofertas de calzados. Ya te voy a contar, porque... Yo andaba buscando renovar un poco porque... ¿Sabes que yo también? Me viene algo de media estación, necesito algo como de media estación, viste, porque ya me siento como que no... Soy de esas personas que no sueltan el verano. Me cuesta soltar hasta el verano. Bueno, necesito algo de media estación. Tenemos acá entonces... Y todavía está la convocatoria abierta para los comerciantes de Rawson, específicamente, que quieren sumarse. Exactamente, porque bueno, si bien ya está todo casi armado, en La Superiora es grande, el Complejo de La Superiora es grande, opciones para que todos se puedan sumar también, evidentemente, si tienen algo que quieran sumar a los descuentos, ¿no? Así es. Hay un número para los comerciantes que se quieran sumar. A ver, ¿cuál es? A ver, cuéntame. Es el 264-419-64, o sea, 6-4-7-4. No, no, te vamos de vuelta. No sé, ¿que lo hice confuso? No, no, lo repetimos, la gente quiere... Esto me huele mal. 264-419-6474. Muy bien, perfecto. Allí entonces a los comerciantes que se quieren sumar a este outlet de Rawson en La Superiora, nosotros lo vamos a escuchar a Gastón Villordo, allí como lo anticipa el Graf.